Hola a todos, ha terminado esta primera vuelta de las elecciones de Federación 2013 y ha sido un periodo difícil para todos aquellos que hemos estado levantando la campaña, hemos estado trabajando, yendo a las salas, conversando con estudiantes y compañeros de la universidad. Pero ya ha terminado este primer proceso, hemos pasado la lista B y la lista C, que se crea hacia la segunda vuelta de estas elecciones. Agradecer de partida también a las otras listas que participaron, que con la diversidad que ellos presentan en estos procesos día a día, enriquecen el debate político y el debate que es necesario llevar dentro de nuestra universidad. Además de eso, quisiéramos agradecer a las más de 800 personas que creyeron en nuestro proyecto, que creyeron en todas las propuestas que nosotros estábamos levantando en este proyecto de universidad. Y además, después de este proceso, ya hemos tenido el tiempo de volver a nuestras casas, con más tranquilidad, hablar de nuevo con nuestros compañeros, hablar con nuestros amigos, mirar también el trabajo que hemos hecho durante el periodo de campaña, y reconocer que además de tener aciertos, también hemos cometido errores en este periodo de campaña. Y nosotros creemos que solamente dándonos cuenta también de estos errores, y tratando de avanzar y reconociéndolos, es que podemos generar una federación y una organización que sea más honesta y que vaya avanzando junto a los estudiantes. Invitamos a los miles de estudiantes que hoy forman parte de nuestra universidad, a aquellos que pudieron votar en esta primera vuelta y a aquellos que no pudieron hacerlo, a que se unan en este proceso, a que participen y que en esta segunda vuelta puedan votar en estas elecciones de Federación 2013. Hola chicos y chicas de la Facultad de Medicina, quisiéramos agradecer todo su apoyo y participación hacia nuestra lista, en la mesa 6 de la Facultad ganamos, así que en esta segunda vuelta quisiéramos volver a pedir todo su apoyo y a aquellas personas que no pudieron participar en este proceso, que lo hagan, se informen, y que en la segunda vuelta podamos decir que desde la Tierra del Hospital, en la Facultad de Medicina participó. Hola chicos, hoy quiero agradecerles su apoyo a la candidatura de consejero académico que fue bien recibida. Actualmente nos encontramos en segunda mayoría como lista, este es un trabajo conjunto, quiero que sepan. Además, quiero también convocarlos a participar, a participar de la próxima federación a través de un esfuerzo conjunto con nuestra lista, Somos Fuerza, Haceremos Cambio. Ahora quiero invitarlos a participar, a informarse, para la próxima elección de la Federación de la Universidad Austral de Chile. Hola a todos y todas, les quiero agradecer la votación y participación que tuvieron este 29 y 30 de mayo, en especial a la Facultad de Derecho, fuimos la facultad que más participación tuvo, alrededor del 55%. Esperamos que en esta segunda vuelta nos puedan seguir apoyando. Somos Fuerza, Haceremos Cambio. Hola chicos, quiero saludar a la gente de la Facultad de Ciencias que votó en esta primera vuelta de las elecciones de Federación. En especial a la gente de mi carrera, no fue súper bien en bioquímica, pero esperamos que este proyecto llegue a más gente dentro de la facultad, para eso es necesario que todos se informen, que todos participen, y se viene la segunda vuelta, así que toda la gente que no votó nos invito a, como dije anteriormente, a informarse y a participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!